La banda canadiense de punk rock Simple Plan se sumará a la lista de agrupaciones y artistas que subirán a los escenarios del TKT Coordenada 2023, que se celebrará el 14 de octubre en el Valle de la Arena BFG. La apuesta, como el año anterior, está inclinada por el género rock y sus variaciones, al igual que por algunas presentaciones de regional mexicano, entre otros estilos. Simple Plan comenzó su historia en 1996 por el cantante Pierre Beaubier y el baterista Chuck Comu, cuando entonces se hacían llamar Reset. Después de un tiempo, es que optaron por formar un nuevo proyecto, que en este caso fue llamado Simple Plan. Este quinteto lanzó su primer álbum de estudio en 2004, llamado Still Not Getting Any. A partir de entonces, es que no han parado con sus producciones musicales, hasta el último de sus lanzamientos, titulado Harder Than It Looks, de 2022, que cuenta con 10 canciones y una colaboración con Rick Weebly. Para el TKT Coordenada de este año, otras agrupaciones y cantantes que llaman la atención en el line-up son The Drums, Porter, Queens of the Stone Age, Daniela Espala, Siddhartha, DLD y Panteón Rococo. Para UDGTV, Canal 44, Eladio Quintero.